Con Carla, la formación del local, hoy Nueva Chicago, Carla. Va con Emanuel Cardoso, Juan Nicola, Sergio Martínez, José Leiva, Diego Fola, Gustavo Sánchez, Joaquín Saucedo, José Sarantonelli, Diego García, Cristian Sili y Santiago Ortega. Vamos con los 11 de Pipi Pisech. Atlético y Tiro va con Nicolás Moreira, Enzo Rodríguez, Leonel Cusit, Emiliano Núñez, Alexis Mild, Walter Muzín, Luciano Martínez, Agustín Peralta, Jonathan Fontón, Nicolás Nicli y Ezequías Gano. Va a comenzar el partido de Nueva Chicago y Atlético y Tiro reconquista y está con Tanza Peleire que va a dar comienzo y comenzó nomás. Vamos a repasar el arquero Moreira que todo está anazapado. Va Cristian Sili que le va a pegar el arco a Sili, le pegó el arco. Moreira, Moreira, Moreira. En Dios, en dos tiempos, Moreira, Carla. Sí, buen tiro libre, fuerte, que fue muy por arriba y el arquero la tuvo que contener en dos tiempos. Se apura, Atlético y Tiro. Ahí va con Jonas Fontón, va cortando antes, le va a quedar bien a Gustavo Sánchez. Pelota para Peche, va Peche, va Peche, va Peche, va Peche. Tiro al centro, para... ¡Ah, bueno! Cerraba con los justos defensores. Hay que encontrar ese tiro libre, tiro de esquina. Allí va a dar la orden, viene el centro. De cabeza. Tocaban las cabezas ahí. Es como a Tinso. Nueve puntos, suma adelante. Va Abinabo, el centro. Bueno, aquí se levanta Nikli. Va Agustín Peralta otra vez para Nikli. Va Nikli, va Nikli. Peralta juega para Sandoval. Va Sandoval, tira el centro. Le quedaba allí para Gamusa. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Agustín Peralta, ¿por dónde pasó, Carla? Después de un largo tiempo con Nueva Chicago atocando, llegó un buen remate del jugador de Atlético y Tiro que cruzó. ¡Ah! ¡Qué buena para Sili! ¡Va para Saranto! ¡El arquero y el defensor evitaron lo que era el primero! ¡Una buena jugada entre Joaquín Saucedo, Cristian Sili y Saranto! ¡La pelota se fue al córne, Carla! Va cortando, mira vos. Le quedó a Saranto, va a Saranto, va a Saranto. A ver qué hace Saranto con Sili. Va a Saranto, va a Saranto. Juega para Peche. Ahí va Peche. ¡García, va a García, va a García por adentro! Tira al centro para Sili, para Sili, para Sili. ¡Golazo! 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 ¡Pero qué manera de hacer esa pirueta, Carla! Sí, la apertura del marcador merecía un gol así por la búsqueda de Nueva Chicago. Así que bonita chilena. ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo! Al estilo de Cristian Sili, a los cuantos se hable la apertura del marcador, Carla. A los 34 minutos del primer tiempo. Trem take el arco Sili, pero ahí va Sili. Va Sili. La juega para Saranto, va a Saranto, va a Saranto. ¡Golazo! ¡Rebote! ¡No rebote el arquero le quedó a Peche! ¡Golazo! 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 y lo cierto es que la saco de cabeza el arquero allí va buscando zaranto va zaranto hace una madre va zaranto va zaranto la zaranto pasó zaranto esto es zaranto bueno mirá vos falta Cristian Sili eh ahí va Sili Diego Pola algo le dice pero el loco le va a pegar el arco mire lo que le digo allí va Sili va Sili va Sili le pega el arco bueno va intentando cobrir con falta 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 a ver cálce la boca le dice con tanza peregris que adentro saca Santiago era Iván Nicola le va a quedar a ver guarda no te equivoques porque pagas está un ton para la orden los minutos se van el partido va entrando ya en 20 minutos este segundo tiempo iba tiro y ahí va Pontón le pegó al arco travesaño quedó la pelota bollando creo que esa fue la más clara la más clara Carla si fue la pelota más clara que tuvo tiro a Joaquín Saucedo le queda a Cristian Sili Basili 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 no encara Belcher Basili Basili lo aguanta Belcher socorre Belcher de atrás Basili Basili entra al área Sili hacia adentro le quedaba la pelota abusando y saca bueno no es brazo va la pelota intentando con Joaquín Saucedo otra vez para Cubito Martínez y allá va Cristian Sili Basili Basili va ganar la cuerda Basili 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 iii uiii morena va Zalanto no aguanta Zalanto va Zalanto trababa la pelota va Zalanto va Zalanto va Zalanto trababa la pelota me queda a Fora va Fora Va Fora va Fora Llegó hasta atras la pelota que quedó huyendo otra vez la pelota para Joaquín Saucedo va Saucedo a ver ese es Raúl Benite ¡Dame el asiento para Sili, para Sili, para Sili, para Sili! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sili? ¿Qué pasó con Sili? Está con Tanza Llamó a la policía Algo le tiraron a Cristian Sili, me parece Algo le tiraron a Cristian Sili, me parece Con Tanza Pellegrini Llamó a la policía Para que vayan a aquel sector ¿Qué dice? ¡Gol! Gol! Aplicación, agético y tiro bueno, eh Mirá vos Allí va sacando la pelota, ya tiene por aquel sector Joaquín, va buscándolo con falta, falta, falta de Nico Nikli, falta de Nico Nikli, y, ah, ya hizo jugar, bueno, que barro, que raro lo que hizo con Tanza ahí, eh, allí viene el centro, el arquero, el arquero que casi da el rebote, y sale otra vez, jugando el número uno de Atlético de Tiro, y ahora va Nico Nikli, en su cancha, más allá que hoy, el visitante de Atlético de Tiro, hay que decirlo, eh, pero, está jugando en su cancha, allí va jugando, falta, falta, es el momento de Atlético de Tiro reconquista, ahí va Nico Nikli, ah, la, 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 Atlético de Tiro reconquista, Nico Nikli, con complicidad de arquero, ¿o no, Carla? Sí, casi la ataja, pero se le escapó de las manos, se le desvaló, no alcanzó a puntearle con su mano, pero, estuvo a punto de atajar, Realmente, no fue un tiro libre tan fuerte, tal cual, y llega al descuento por esa vía, bueno, y para colmo, va, que buena, que buena, está Zalanto, 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 no, 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 no te puedo creer, era una clara situación, Y se viene Ortega, es peligroso, cortaba antes, bien, por aquel sector, así, iba buscando otra vez, por la derecha, va Tiro, va Concha Morro, busca el centro, el centro, el cabezazo, Uh, bueno, apareció Leonel Cusinen, a Constanza Pellegrini, va Nico Nikli, tiro al centro, la pelota que quedaba ahí, va quedando, y ahora, y ahora se viene, uh, falta, y se va, 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 algo dije, Carla, no, está Nico Nikli, ahí va Nikli, va Nikli, va Nikli, a las manos, a las manos, en este caso, seguro, pelota, que me importa la tiro para larga, Allí va intentando Nico Nikli, corta Seba Maglioni, ponen todos, pone uno, pone dos, falta, falta, falta de Beuchel, falta de Beuchel, amarilla para Beuchel, otro que es Iván Nicola, Ya dio la orden, viene el centro, así, buscando los alcas de cabeza Gamusa, la va a completar el Chamorro, y le va a quedar a Gustavo Sánchez, ahí va para Beuchel, Beuchel la tira hacia arriba, va a hacer llover Beuchel, va Sánchez saltando otra vez para con el sequía Gam, va cortando de cabeza,